Hola, soy Alejandra Coglan y estás en mi casa, que es tu casa. En esta ocasión estamos invitados en un blog que está padrísimo, no dejen de leerlo. Se llama Let's Riot. Y pues bueno, me hicieron una entrevista sobre cómo me veo tan guapa. Porque mucha gente me ha preguntado qué pasó conmigo, qué pasó con este cambio de look. Y bueno, pues les voy a ir platicando un poquito lo que me preguntaron. Y una de las cosas más lindas que encontré, que aprendí, fue con mi mamá a pintarme las uñas. Para mí las uñas son como súper, súper importantes. Entonces, pues fue algo que yo sí aprendí de ella, como que siempre llevar muy bien cuidadas las manos. Trato de dormir por lo menos ocho horas. Tomo dos litros de agua mínimo. En la mañana me tomo un vasito de agua caliente, muy temprano al despertar. Nunca, nunca, nunca salgo de casa sin pintarme un poco. Porque qué horror, imagínate el día que sales sin pintar, seguro te encuentras a alguien. Tuve cinco hermanas mayores que yo, entonces les volaba sus pinturas. Todo lo que hacen las hermanas chiquitas, que normalmente uno odia que te agarren tus cosas. Bueno, eso siempre hice con mis hermanas. De las cosas que básicamente hago, que son así súper importantes para mí, pues es ponerme mi crema, mi crema humectante. El bloqueador solar para no mancharme, que no me salgan pequitas y estas cosas. Y luego, pues así, un básico es ponerme un poquito de maquillaje, rímel y pintarme la boca. Yo me siento muy guapa en las mañanas, porque estás así como descansadita, fresquita, hasta rosadita. El primer vistazo en el espejo dices, ¡guau! Hoy se amanecí divina. Tenía una abuelita que tenía así sus cepillos divinos, preciosos, y se peinaba y sacaba toda su ropa. Yo era muy, muy niña, tendría a lo mejor unos cinco o seis años y me encantaba verlo. Y yo lo que les contaba así como de grandes secretos es que me encanta ponerme jitomate en la cara. Que me gusta exfoliarme la piel de todo el cuerpo con el grano del café, que le llaman bagazo. También les conté que no uso jabón, sino que uso una cosa que se llama bórax con agua. Y también uso un aceite que es una maravilla, se los recomiendo, que es aceite de argán. Yo lo compro ahí en una tienda de estas de belleza. Y bueno, los pepinos para los ojos, esos son básicos. Y más antes de grabar para que no se te vean así hinchados, se te vean bien humectados. El otro momento que para mí fue muy importante fue la maternidad. Me encantaba estar embarazada, me encantaba cuando los bebés están lactando. Yo pienso que la maternidad es un estado que a las mujeres en general nos viene muy bien y nos vemos muy bellas. Y por último, y ese nadie me va a decir que no, cuando estás enamorada. Cuando estás enamorada, bueno, te ves así radiante, espectacular. Puedes tener todas las rutinas del mundo de la belleza, puedes tomar todo el agua del mundo. Es más, si quieres hasta meterte cuchillo. Pero la verdad es que la belleza, la principal belleza es la que reflejas de adentro hacia afuera. Tu espíritu, tu interior, tu bondad, tus ganas de compartir, tu espiritualidad. Eso es lo que realmente hace bellas a las personas. Por eso yo pienso que sí es importante tener una rutina de belleza, pero también es muy importante tener una rutina espiritual. Muchas gracias, Let's Riot. Me encantó la entrevista. Ojalá muchos de mis seguidores lean su blog. A mí me encanta. Y pues recuerden, soy Alejandra Coglan y estás en mi casa, que es tu casa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!